Bueno, la clase de hoy vamos a continuar con la materia de las clases anteriores. Vamos a seguir viendo cómo empezar a armar las probabilidades y las amplitudes de probabilidad de transición para distintos estados, que básicamente es lo que ocurre cuando sucede un proceso de caimiento o un proceso de scattering o cuando una partícula choca con otra y se deflecta o cambia de estado para que se transforme en otro tipo de partículas. Entonces, en ese sentido, lo que necesitamos, y ya habíamos empezado a introducir, eran cómo los procesos mecánicos cuánticos se vuelven relevantes a través de la matriz S para poder entender cómo estos estados cuánticos se transforman de unos a otros. Entonces, vamos a seguir con eso. Vamos a construir lo que es una amplitud de scattering hoy. Todavía no hemos llegado a cómo llegar al valor observable de esa amplitud de scattering, pero ya ir armando y cómo funciona un poco la idea de las reglas de Feynman y la forma de ir haciendo el cálculo. Bien, entonces, bueno, ayer nos habíamos quedado, estábamos viendo lo que era una amplitud en escalar QED, o sea, en electrodinámica de campos escalares, de campos escalares complejos, básicamente, y nos acordábamos de que teníamos el lagrangiano de este modelo, que era básicamente el término que dependía de las derivadas covariantes, donde se introducía la interacción con el campo electromagnético, y los términos de masa para el campo escalar, y los términos cinéticos para el electromagnetismo, donde están todas las ecuaciones de Maxwell y todo eso. Entonces, este lagrangiano, como ya lo habíamos comentado, estamos un poquito repasándolo de ayer, la interacción entre campos escalares complejos y el electromagnetismo está escondida en la derivada covariante. Esa derivada covariante, si se acuerdan, es necesaria, ya que nos asegura y nos preserva la simetría de Gage, que tiene el electromagnetismo, y la simetría que está en relación con la simetría U1 local, que tiene el campo escalar complejo. Entonces, en ese sentido, la derivada covariante nos presenta el vínculo, el link entre los dos sectores, y nos ayuda a preservar la simetría a nivel local. Entonces, que eso ya lo habíamos visto un montón de veces con la corriente de nether y etcétera. Entonces, en ese sentido, cuando habíamos visto, uno podía agarrar el larangiano, en este caso, de los campos escalares cargados, que en principio lo vamos a poder hacer para cualquier lagrangiano que tenga interacción, y lo vamos a poder separar en dos partes. Una parte, que va a ser el lagrangiano libre, donde solo depende de los campos, por ejemplo, el lagrangiano libre de los campos escalares solamente va a depender de las derivadas y del campo, y sus versiones complejas también, complejas conjugadas. Y también, en este caso, el larangiano libre, para la parte electromagnética, simplemente es todos los términos que aparecen dos veces, digamos que son bilineales, en el potencial electromagnético, mientras que estos que están acá son bilineales, o que tienen, aparece dos veces phi, phi conjugado, y las derivadas de phi, y las derivadas de phi conjugado. Y se me acaba la pantalla. Entonces, en ese sentido, todo lo que sobra, que van a ser los términos donde aparecen más de dos campos, va a ser el lagrangiano de interacción. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que el lagrangiano de interacción, que se obtiene básicamente de expandir el lagrangiano, tiene, aquí tenemos el campo electromagnético, la derivada del campo escalar, pero conjugado, el segundo campo, y aquí el tercer campo. Entonces, este es un término de tres campos, y lo mismo va a pasar con la segunda parte. Van a ser siempre, aquí van a haber tres campos. Mientras que el último término, es un término que aparece el campo electromagnético dos veces, y el phi y el phi conjugado. Entonces, en principio, aquí hay cuatro campos. Entonces, en ese sentido, las interacciones entre campos van a ser los términos que en el lagrangiano tengan más de dos, o sea, de tres para arriba. En ese sentido, simplemente de ver un lagrangiano, vamos a poder identificar cuáles son las partes relevantes y cuáles son las partes que van a generar las interacciones, y cómo más adelante esas interacciones las vamos a poder identificar de manera fácil, leyendo más o menos el lagrangiano, y poder decir si un proceso es posible o no es posible, solamente al observar el lagrangiano. Pero estamos construyendo toda esa nomenclatura y toda esa jerga para poder explicar eso. Entonces, cuando estamos viendo la parte de la interacción, de la transición, de la tasa de transición entre, de la amplitud de transición entre procesos, nos interesaba conocer cuánto es el potencial. El potencial, en principio, va a estar relacionado con el lagrangiano de interacción. Ya que, recuerden que el hamiltoniano, en principio, es una cosa como la parte cinética más el potencial, y el lagrangiano lo estamos separando en una parte cinética, que son los lagrangianos libres, menos el potencial. Entonces, vamos a tener un término que vamos a poder identificar con el potencial de interacción en el contexto del hamiltoniano. Entonces, básicamente, lo que vamos a tener que construir, y lo que vamos a construir hoy, va a ser la amplitud de transición para ir de un estado I a F, con nuestros campos escalares, vía la interacción con el campo electromagnético. Entonces, básicamente, vamos a centrarnos en ese caso, porque es el término que depende solamente de tres campos. O sea, yo podría, eventualmente, calcular la tasa de transición, si es que mi partícula interactuara o produjera dos fotones. Entonces, en ese caso, el término de interacción que nos interesaría sería el de cuatro campos. Pero bien, vamos por partes, vamos con el objeto más simple que podemos encontrar en este modelo. Bien, entonces, habíamos visto que, aquí hice una pequeña modificación, porque esto ya es parte nueva de lo que estábamos viendo. Si agarrábamos lo que es y lo que extraemos de nuestro laranjiano, que correspondería al potencial con tres campos, o sea, este sería el potencial, pero que tiene tres campos. Eso es lo que obtenemos de esta parte que está acá, básicamente. Eso que está ahí. Entonces, eso que está ahí lo vamos a utilizar, pero, como les decía, tiene que estar en términos de los estados iniciales y finales. Entonces, en este caso, el estado que entra, lo vamos a llamar que el estado inicial, y el estado que sale va a ser nuestro estado final. Si se acuerdan, cuando lo dibujábamos acá, le poníamos unas flechitas, porque básicamente esto que está acá va a estar asociado a una corriente. La corriente conservada que viene de la simetría 1. Entonces, en ese sentido, por eso, aquí en nuestro laranjiano, en nuestro término, que es el potencial, aparece la derivada del campo conjugado final y el campo inicial, menos el campo final conjugado por la derivada por el campo inicial. Y eso, claramente, junto con el cuadrivector, el cuadripotencial eléctrico, y el término asociado a la carga eléctrica que tiene la partícula escala a cargar. Escalar, cargada, eso. Bien, entonces, en ese contexto, como le habíamos, como había introducido ayer, cuando uno estudia el proceso de interacción entre partículas, uno parte de estados puros, estados asintóticos, que son partículas libres, ya que en una región del espacio-tiempo es donde ocurre la interacción, un volumen del espacio-tiempo. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos pensar, ustedes pueden pensar que los estados finales e iniciales son, al fin y al cabo, ondas planas, ya que todo lo que ocurrió en la interacción ocurrió en una zona interior del espacio, del espacio-tiempo, y por lo tanto, las partículas finales son ya partículas que ya no son perturbadas por las interacciones, simplemente ya fueron perturbadas y están simplemente saliendo de este volumen. Entonces, en ese sentido, si simplemente reemplazamos nuestro potencial, nuestra solución a ondas planas dentro del potencial de interacción, lo que vamos a tener es que la tasa de interacción, para ir del estado inicial al estado final, la amplitud de interacción, va a depender, bueno, la menos i, que era parte del formalismo, de la integral en el espacio-tiempo, del campo final conjugado, por estos términos, por el campo inicial, más el amú, donde estos términos son los que nacen a través de las derivadas, que actuando sobre la solución a ondas planas. Entonces, podemos decir que esa amplitud de probabilidad va a depender, ya sea de la carga eléctrica que exista, y también del momentum, del momentum de entrada y del momentum de salida de las partículas. De hecho, este término que está acá, como son, dependen de los cuadrimomentos, va a depender del índice mu, y va a estar contraído con el campo electromagnético. Eso quiere decir que cuando los campos escalares, que los pueden pensar que son números complejos, el campo, que un número complejo interactúa con el campo de fotón, donde el campo del fotón es un cuadrivector de Lorentz, lo que está interactuando entre los campos es a través de la intensidad de la carga eléctrica, o sea, el valor del Q que está acá, y también de los momentum que lleven asociados estos números complejos simplemente por cero en las planas. Entonces, eso va a ser súper importante, porque si nuestras partículas tienen momentum cero, cuadrimomentos, o sea, momentum lineal cero, quiere decir que está estático, en principio, la interacción con el campo electromagnético no es muy favorable, ya que va a ser un término que va a converger a algo pequeñito. Ahora, si los momentum son más grandes, la interacción va a ser más grande, o por lo menos la amplitud de interacción va a ser más grande, en cuanto numéricamente hablando. Ahora, simplemente si agarramos las mismas ondas planas y simplemente lo ponemos de manera explícita sobre la amplitud de interacción, lo que vamos a tener es que va a depender de las normalizaciones y ya vamos a ver que esas normalizaciones que aquí lo estamos poniendo como n van a tener un valor específico del término que está asociado al medio, que depende de los dos momentos, y después términos que son exponenciales complejas que eventualmente eso, cuando lo integremos sobre el espacio, van a converger a nuestras conservaciones de la energía y del momento. Aquí en este punto no lo hemos hecho porque no sabemos cuál es la forma del campo electromagnético que tenemos ahí, porque ahí el campo está dependiendo todavía del espacio-tiempo, entonces no podemos llegar y hacer esa integral. Ahora, cuando lo veamos más adelante, vamos a realizar la integral de manera explícita y vamos a obtener lo que tanto queríamos que es la conservación del cuadro y momentum, de la energía y momentum y el término asociado a la amplitud de escáter. Bien, entonces nosotros habíamos llegado a que básicamente ese vértice que está ahí va a tener un elemento que está en medio que va a ser el elemento que viene sanguchado por los campos que es lo que lo reconocemos con un término que es menos menos i la carga eléctrica por la suma de los momentum de entrada y salida y esto es uno de los elementos base para generar, para estructurar un cálculo en términos de reglas de Feynman donde regla de Feynman quiere decir que cada vez que aparezca un vértice ese vértice va a estar asociado por la cantidad de carga eléctrica y la cantidad de momentum que lleve cada una de las partículas este es para el caso escalar van a haber reglas de Feynman dependiendo del tipo de partícula que esté entrando por ejemplo la regla de Feynman para los campos escalares cargados es esta que está acá mientras que si fuera un electrón o si fuera un fermión que entra y sale y interacciona en el campo electromagnético la regla de Feynman sería otra si no me equivoco si no me equivoco la regla de Feynman para este término lo vamos a ver cuando veamos QED va a ser IQ por la matriz gamma gamma mu por ejemplo entonces en ese sentido vamos a empezar a estructurar todas las reglas de Feynman para los distintos vértices y en principio un vértice si se acuerdan cuando uno construía el lagrangiano ya que el vértice va a estar relacionado con la estructura del lagrangiano el lagrangiano tiene una estructura siempre de que es invariante de Lorentz entonces básicamente si yo aquí pongo un fermión un fermión y un 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 cuadrivector que va a ser el campo del fotón o va a ser el campo del W o del Z o de los gluones la estructura que va a aparecer va a ser relativamente única y lo único que va a cambiar entre distintos vértices va a ser el tamaño de los acoplamientos que va a llevar enfrente ya sea la carga eléctrica la carga de color la carga de isospin etcétera etcétera entonces en ese contexto nos permite trabajar los diagramas con la matemática extra atrás sin empezar a derivarla desde cero sino que utilizando lo que son las reglas de Feynman bien entonces en ese contexto tenemos el primer paso sobre lo que es una regla de Feynman y más adelante la vamos a introducir ya directamente para muchos campos y va a ser súper fácil poder calcular o imaginarse cuánto vale una amplitud de scattering bien entonces como bien habíamos dicho si pensamos en la amplitud de transición ya sea como lo habíamos escrito antes que está relacionado con el valor del potencial de interacción actuando sobre los campos de las tres patas que estamos viendo acá también lo podemos pensar ya que justo el término de interacción va a estar relacionado con la corriente conservada que uno obtenía cuando hacía la corriente de nether asociada a la simetría 1 entonces en ese sentido lo que estamos viendo acá es que por un lado vamos a tener que la transición la tasa de la amplitud de transición para ir del estado de I al estado de F va a estar relacionado como la corriente conservada que nos lleva del estado de I al estado de F este es el F de I el F de I y este es el F de F interactuando con el campo electromagnético todavía no hemos hablado nada del campo electromagnético simplemente estamos recuperando esa estructura donde hay un campo electromagnético que afecta a nuestra corriente conservada de tal manera que la tasa de amplitud o sea la amplitud de transición va a venir dado por la interacción ya sea de la corriente con el campo electromagnético entonces a ese campo electromagnético podría ser el potencial generado por un núcleo atómico por ejemplo y ustedes podrían ver cómo esa partícula siente la presencia del campo electromagnético aquí estamos diciendo simplemente que hay un campo electromagnético que está afectando a mi corriente de cierta manera y hace posible pasar de un estado inicial a un estado final que estamos estudiando entonces simplemente aquí estamos casi armando lo que es un proceso en sí simplemente lo estamos diseccionando por partes entonces para centrarnos más en los puntos principales vamos a considerar en el contexto siempre de la electrodinámica de campos escalares vamos a tratar de construir lo que es la amplitud de scattering que va de dos escalares cargados a dos escalares cargados de tal manera que vamos a analizar porque antes solamente nos estábamos fijando en un diagrama de tres patas ahora queremos un diagrama de cuatro patas y este diagrama de cuatro patas que vamos a calcular que vamos a construir nos dice que estamos estudiando el caso donde un escalar cargado phi1 interacciona con un escalar cargado phi2 y van a parar a nuestros estados finales que son phi3 y phi4 entre medio la interacción va a venir dada por el intercambio del campo a través de un fotón que está asociado al campo electromagnético entonces aquí en este diagrama de phi1 que ya más o menos pueden intentar visualizar que si ponemos la flecha del tiempo para allá quiere decir eso dos partículas entran o sea dos partículas vienen viajando libremente por el espacio y de repente ocurre una interacción que les cambia su estado de momento en este caso porque como son campos escalares no tienen spin pero hace la interacción entre esos dos campos iniciales no implica que vamos a terminar en otros dos campos finales con momentum distintos entonces en ese caso ahí ya más o menos pueden visualizar que va a haber un intercambio de momentum y de energía que va a afectar a los estados finales para que terminen con la cinemática que ya sabemos entonces partimos con dos estados iniciales de partículas puras y terminamos con dos estados finales de partículas puras y entre medio va a estar la interacción bien ¿qué es lo importante que está acá? o sea aquí simplemente estamos estudiando esa amplitud de scattering en principio podrían existir otras amplitudes de scattering otros diagramas que nos producen el mismo estado inicial y el mismo estado final pero en este caso simplemente nos vamos a entrar en calcular una amplitud recuerden lo que vimos en la clase anterior que para que en principio cuando queramos calcular el proceso real el proceso real la amplitud de scattering va a estar posiblemente descrita por varios distintos caminos que nos permiten llegar del estado inicial al estado final entonces en este caso simplemente para centrarnos en algo nos vamos a vamos a considerar este diagrama que va a ser nuestro diagrama que queremos calcular entonces simplemente para poner el punto en cuestión entonces vamos a transformar lo que es un diagrama en lo que es la amplitud de scattering que es necesaria para poder entender lo que es la transición de scattering y eventualmente ya cuando lleguemos a esa parte calcular lo que es una sección eficaz de interacciones entre nuestras partículas de entrada que van a parar las partículas de salida o también tasas de decaimiento y etc. bien entonces como habíamos dicho el diagrama o ya habíamos analizado el diagrama de arriba por ejemplo lo podíamos ver que la tasa de interacción o la amplitud de interacción de transición va a estar dictaminada básicamente por la relación que existe entre el campo electromagnético y la corriente conservada que va desde el estado phi1 al estado phi3 ¿ya? ahora ese campo electromagnético que está ahí no viene de la nada nosotros ya sabemos que lo podemos describir en términos de como una fuente es un campo electromagnético generado a través de la corriente que existe en el otro lado del diagrama entonces en ese sentido ese campo amu que está ahí es el campo electromagnético que viene generado por la presencia del otro del otro campo escalar o sea el campo escalar que va de phi2 y va a terminar de phi4 o sea aquí tenemos otra corriente y esa corriente nos está generando el campo electromagnético que termina interactuando con la corriente inicial con la corriente que está arriba bien entonces ¿cuál es lo importante acá? que en realidad para poder entender esa transición esa amplitud de transición necesitamos conocer cuánto va a dar ese campo electromagnético cuánto es la forma que tiene y por lo tanto cómo afecta a nuestra corriente a la corriente J1 entonces en ese sentido si pensamos que el campo electromagnético viene generado por esa corriente nosotros sabemos que la ecuación es de Maxwell para esa corriente ya que va a ser una corriente eléctrica básicamente tendríamos que resolver las ecuaciones de Maxwell y en el gauge de Lorenz nosotros ya sabemos que esa corriente va a corresponder simplemente de mu de mu a nu igual a la corriente en el índice nu básicamente ya que el otro término se hizo cero por el que tenemos la libertad de fijar el gauge eso sí lo pueden ver cuando vimos en su tiempo las ecuaciones de Maxwell que podíamos fijar ese teníamos la libertad de fijar eso entonces ahora lo que tenemos que hacer es tratar de resolver lo que es el campo electromagnético en términos de esa corriente que está ahí bien entonces ahora es cuando empiezan a aparecer los detalles en cuanto a no tanto los detalles pero las distintas técnicas que se van viendo durante la carrera la licenciatura de cómo poder resolver esa ecuación que está ahí sin perder mucho tiempo o sin necesidad de resolver la ecuación diferencial en sí entonces en ese caso nuestra ecuación que tenemos acá nuestra ecuación de movimiento para el campo electromagnético que es el campo electromagnético que termina afectando a nuestros escalares que van por arriba del diagrama de hecho nos podemos ir al espacio de momento en el espacio de momento básicamente significa que nuestras derivadas imagínense tenemos el término de nu de nu a mu igual j mu entonces imagínense que en el espacio de momento nosotros podemos transformar esto vía una serie de Fourier una transformada de Fourier eso que quiere decir que básicamente nuestro campo a mu que depende del espacio es básicamente la integral sobre un cuadrimomento donde tenemos la transformada de Fourier de nuestro campo electromagnético que ahora va a depender de q por un término exponencial y a la q bueno q mu x mu si lo quieren escribir formalmente y este de un mu ya entonces en ese sentido cuando aplicamos la derivada que estuvo sobre el espacio sobre este a mu como la derivada con el momentum van a poder conmutar la operación de integración y derivación entonces solamente va a afectar a este término y nos va a tirar y a la q mu dos veces entonces básicamente lo que estamos teniendo si aplicamos esta ecuación diferencial sobre nuestro campo es básicamente la integral de 4q por camu camu de nu de nu que se va a transformar en menos q mu q nu q nu por nuestro campo a mu del espacio de Fourier por bueno e a la i q mu x nu x mu igual a j mu o sea también transformamos al espacio de Fourier nuestra corriente al final vamos a terminar que vamos a tener menos q cuadrado a mu va a ser igual a la transformada de Fourier de nuestra corriente que genera el término que está ahí entonces básicamente en el espacio de Fourier nuestro campo electromagnético es súper fácil y es menos j mu partido por q cuadrado entonces básicamente si queremos encontrar el campo electromagnético en el espacio de configuración en el espacio de las x simplemente tenemos que invertir la transformada de Fourier y así encontrarla es un procedimiento relativamente básico o simple que se utiliza cuando uno conoce lo que son las derivadas las transformaciones de Fourier y como son útiles para resolver ecuaciones diferenciales bien entonces en ese contexto ya les muestro que el campo electromagnético al final viene siendo menos q cuadrado por j2 nu todo eso en el espacio de Fourier y de hecho cuando lo transformamos desde el espacio de Fourier al espacio de configuración volvemos a obtener que básicamente nuestro campo electromagnético que iba originalmente como ese campo va a estar asociado a la corriente que estaba acá en principio el campo electromagnético va a estar relacionado con todo ese término aquí va a haber al hacer la transformación inversa va a aparecer una primera ley de conservación de momento porque ese término q cuadrado que está acá nos dice que en realidad tiene que estar relacionado esto debería ser q mu está relacionado con la conservación del momentum entre las patas 2 y 4 o sea básicamente cuando yo les ponía aquí un q ese q que está ahí va a estar relacionado con que en ese punto de contacto el cuadro y el momentum se conserva debido a esto a esto matemáticamente nace un poco por realizar la transformada de Fourier inversa pero formalmente se está haciendo más latente que en cada vértice de interacción el cuadro y momentum se va a conservar bien entonces vamos a terminar o sea vamos a vamos estamos llegando a que la amplitud de transición viene siendo un término que es la corriente generada o sea la corriente que fluye por la parte superior del diagrama la corriente que fluye por la parte inferior del diagrama y el término que se nos está que nos está pegando las dos soluciones ya que una corriente depende del índice mu y la otra corriente depende del índice nu entonces en ese sentido vamos a tener un término al medio que va a estar asociado al fotón que está trabajando aquí en la mitad o sea básicamente está propagando la interacción de una corriente hacia la otra y viceversa o sea ahí ocurre el intercambio de información si lo quieren ver de esa manera entonces básicamente la amplitud de transición viene dada de esta forma la interacción de dos corrientes a través de un término asociado a como el campo electromagnético conecta los dos los dos extremos los dos vértices bien ahora tenemos que ir decantando la expresión ahora van a empezar a aparecer expresiones un poquito más largas pero no son tan difíciles de trabajar recuerden que siempre en una interacción las patas externas van a ser estados asintóticos que son de partícula libre eso quiere decir que son ondas planas al ser ondas planas simplemente nosotros sabemos que todos los phi1 phi2 phi3 phi4 van a estar con una normalización y van a llevar un cierto momento p1 p2 p3 p4 que son los de las patas externas entonces en ese sentido nosotros simplemente reemplazando porque ya sabemos como son las formas de estas corrientes recién habíamos calculado una tenemos aquí una corriente entonces simplemente reemplazamos los números y al construirlo vamos a obtener que la la amplitud de transición va a depender ya sea de la corriente 1 que sería lo que sería el equivalente a la j1 y esto a la j2 simplemente hicimos el cambio explícito utilizando los campos derivándolos y etcétera etcétera acá volvemos a observar lo que teníamos originalmente en el caso de un diagrama que era la suma de los momentum y aquí tenemos lo que corresponde al diagrama de abajo donde tenemos la suma de los momentum de las patas de abajo bien eso está súper una expresión fea y todo lo que sea pero si se dan cuenta hay un término bastante particular nosotros estamos integrando sobre el espacio las normalizaciones son normalizaciones no dependen del espacio los momentum no dependen del espacio explícitamente y los únicos términos que dependen del espacio o de la coordenada x o x mu son las exponenciales complejas todo el resto son términos que no dependen explícitamente de la posición por lo tanto esa integral que está ahí la podemos efectuar gracias a que si integramos un un campo un exponencial compleja va a tener una relación directamente con la delta de Dirac en este caso en cuatro dimensiones porque estamos integrando sobre cuatro cuatro coordenadas donde el tiempo es la coordenada cero entonces en ese sentido toda esta transición amplitud de transición se nos transforma en la delta cuatro de dos pi a la cuarta por la delta de Dirac en cuatro dimensiones donde aparecen la suma o sea los momentos inicial y el momento en final las normalizaciones y otro término que son los términos que iban entre medio que estaban asociados con las corrientes que son la suma de los momentos un P1 y P3 el G1 y la suma de los momentos un P2 y P4 esta expresión que tenemos acá ya nos está diciendo varias cosas primero el momentum el cuadrimomentum se conserva ya que tenemos momentum inicial tiene que para que tenga sentido esa amplitud tiene que coincidir con el momentum final entonces ya tenemos que si no se cumple la relación de momentum inicial igual a momentum final esa transición es cero que quiere decir que proceso donde se viole la conservación del cuadrimomentum son procesos prohibidos ya que la simetría de Lorentz está imponiendo esa restricción y por otro lado vamos a tener que esa amplitud de transición va a depender del valor de la carga eléctrica y también del valor del momentum transferido o sea si el Q cuadrado es un valor grande esa transición se hace pequeña y si el Q cuadrado se hace muy chiquitito puede ser muy importante entonces en ese sentido ese efecto va a estar relacionado entre los distintos va a estar pesando cuán grande o cuán pequeña puede ser la transición de la amplitud de transición ahora que más podemos ver acá esa amplitud de transición de hecho lo habíamos visto al inicio de la clase anterior y esa amplitud de transición va a estar relacionado con lo que es la amplitud de scattering ¿se acuerdan? eso que está ahí ahí tenemos la conservación del momentum que nace básicamente de las exponenciales complejas de la integral sobre el espacio de la integral compleja la amplitud de scattering y bueno y el término la unidad imaginaria que está ahí entonces básicamente hemos empezado a trabajar con cosas como corriente y cosas así resolver una ecuación de Maxwell entre medio para calcular lo que sería el término que nos relaciona el campo de fotón con las dos corrientes y hemos obtenido lo que es lo que estamos buscando bueno lo tenía acá que tenemos los términos de antes y lo estamos convirtiendo en la transición en términos de lo que viene siendo la amplitud de scattering y esa amplitud de scattering es lo que nos permite después más adelante cuando calculemos los observables no tenemos que hacer todo el proceso desde cero simplemente vamos a construir la amplitud de scattering porque ya sabemos que todos los otros términos son ya hay conservación de momentum ya hay conservación de las simetrías que tenga el lagrangiano en general entonces no necesitamos partir desde cero siempre con la amplitud de transición sino que simplemente nos vamos a entrar en calcular lo que es la amplitud de scattering según las reglas de Feynman para poder generar este tema entonces la amplitud de scattering si simplemente la despejamos va a estar compuesta o sea menos i la amplitud de scattering va a estar compuesta por tres bloques en este caso un bloque asociado al vértice del diagrama de la parte superior del diagrama otro bloque asociado al campo electromagnético y otro bloque y otro bloque asociado al vértice del inferior del diagrama entonces básicamente aquí estamos juntando los distintos bloques como si fueran un lego de tal manera que nuestro amplitud de scattering tiene que ser un número complejo y nada más tiene que ser invariante de Lorentz en el sentido que si se dan cuenta aquí tenemos el mu está contraído con el mu y el nu está contraído con el nu entonces en ese sentido esa amplitud es una amplitud que es invariante de Lorentz y aparte es simplemente bueno ser invariante de Lorentz es un escalar simplemente un número complejo y eso va a ser súper importante porque todas las estructuras todas las amplitudes que vamos a ir construyendo en el futuro tienen que mantener esa estructura ser invariante de Lorentz y aparte ser número complejo no podemos tener un índice libre dando vuelta entre con esta amplitud bien ahora esto la matemática está detrás de una amplitud de scattering pero como les decía esos tres bloques están bien identificados por un lado vamos a tener nuestros campos iniciales que van a llevar ciertos momentos de entrada P1 y P2 nuestros momentos finales P4 y P3 de los campos de salida y entre medio tenemos el vértice que tenemos el primer vértice que estaba ahí la parte relacionada al electromagnetismo que se le va a llamar propagador o sea cada vez que hay una partícula mediando entre vértices se le va a llamar un propagador entonces vamos a tener lo que son propagadores de campos vectoriales que en este caso es la del fotón van a haber propagadores para los campos fermiónicos y propagadores para los campos escalares dependiendo de qué tipo de partícula se esté moviendo aquí entre medio y después por último tenemos el último vértice que es el vértice de abajo que está relacionado con los momentum P2 y P4 entonces si se dan cuenta aquí hay un efecto súper interesante porque simplemente conociendo lo que es la regla de Feynman para un vértice yo podría construir yo puedo construir la amplitud sin preocuparme tanto simplemente agrego los distintos términos y los voy construyendo de esa manera entonces en ese sentido la la maquinaria para poder calcular amplitudes de scattering se simplifica un montón no es necesario conocer o partir desde el cálculo desde cero a través de usando teoría cuántica de campos y cuantizando los campos y generando los distintos observables desde cero sino que ya sabemos que cada vez que hay un vértice va a tener una estructura definida en este caso para los campos escalares con un campo vectorial para el otro término que es el propagador van a existir sus reglas y para bueno y dependiendo del tipo de vértice que haya al otro lado va a ocurrir lo mismo o sea sin querer uno ya podría o sea lo vamos a ver con más calma cuando lleguemos a QED cuando veamos la interacción electromagnética del punto de la amplitud de scattering pero ya con eso uno podría con esa amplitud con el ejemplo que estamos haciendo podríamos intentar calcular bueno esto me quedó la aniquilación entre un campo escalar con su campo escalar con su antipartícula de campo escalar que se aniquilan en un fotón y ese fotón da nacimiento al a un campo bueno este lo puse el revés a una antipartícula de campo 3 y el campo escalar 4 básicamente podemos hacer ese tipo de diagramas básicamente utilizando la misma regla que conocemos los momentos de entrada y de salida de nuestras partículas y la estructura de los vértices bien entonces vamos vamos entonces a continuar vamos a empezar a ver antes de terminar porque no sé cómo vamos con el tiempo ya nos queda un poquito entonces vamos a a continuar aquí con ese termino ahí sí vamos a empezar a ver ya con eso ya que hemos diseccionado lo que es una amplitud de scattering todavía no sabemos cómo utilizarla para calcular los observables pero vamos a empezar desde ahora y ya mañana eventualmente a poder calcular nuestros primeros observables y la próxima semana ya vamos a estar súper expertos en eso entonces cuando hablamos de observables vamos vamos a pensar en las cantidades físicas que vamos a poder medir en los experimentos entonces van a ser las características lo que no tiene lo que no va a tener una ambigüedad simplemente porque sí no es como la amplitud o la función de onda que en principio siempre va a tener una fase que no vamos a poder determinar por lo menos en mecánica cuántica entonces en este sentido cuando pensemos los observables van a ser las cantidades que vamos a poder medir en un experimento entonces en especie de partículas van a haber distintos observables pero los observables más utilizados los que tienen una relación más directa cuando ustedes lo visualicen con la mecánica cuántica a la Schrödinger van a ser dos tipos uno la tasa de desintegración o tasa de decaimiento dependiendo de cómo lo quieran llamar que es básicamente una partícula una partícula que tiene que tiene un decaimiento o sea que básicamente se rompe en distintas partículas y después tenemos la sección eficaz que básicamente va a estar relacionado con la probabilidad de interacción o sea la probabilidad de que dos partículas cuando se acerquen cuando choquen unas con otras interactúen y nos den nacimiento de nuevas partículas este va a ser la sección eficaz o sección de dispersión dependiendo de cómo le llamen dependiendo del país donde estén etcétera pero en general este uno va a ser la cross section si lo ven en inglés si revisan texto en inglés y el otro va a ser de decay rate que va a ser la tasa de desintegración entonces cada uno de estos procesos van a ser procesos que son observables que van a tener cantidades que se pueden medir y que se pueden calcular ya sea de la contraparte teórica pero también al nivel de experimento viendo cuál es la partícula de entrada y viendo las partículas fibranales y sus momentos entonces en ese sentido van a ser súper importantes bien entonces aunque mañana vamos a repasar un poco las tasas de caimiento o sea vamos a repasar esto cuando partamos la clase pero vamos ya a introducirlo para que no quede tan suelto la motivación de lo que estamos detrás entonces cuando pensemos en tasas de decaimiento o tasas de desintegración vamos a estar pensando en el caso que tenemos un estado cuántico inicial que se desintegra en otros estados entonces aquí tenemos que podemos partir de una partícula y terminar con dos que son de distinto tipo o con tres o con cinco o con mil la cosa es que vamos a tener una cierta probabilidad de partir de una partícula con un estado definido de energía y momentum y vamos a terminar con otras partículas con otros estados de momentum y energía entonces esa tasa de interacción como va a estar asociado con la probabilidad de transición entre estados va a venir determinado en parte o solamente ocurrirá si es que las condiciones de energía y momentum se satisfacen y si las simetrías del modelo o del laranjiano las permiten entonces van a existir procesos que son prohibidos si es que no satisfacen alguna de esas reglas por ejemplo que una condición de energía y momentum que se satisfaga por ejemplo uno tiene una partícula de una cierta masa en el reposo imagínense que estamos en el marco de referencia donde esa partícula está quieta entonces esa partícula solo se puede desintegrar a partículas que sean con masa más ligera que la original ya que no podemos ir a un estado de más energía con la que partimos simplemente tenemos que ir bajando en cuanto a los niveles de energía para que esa transición sea posible sin sacar energía del medio claramente simplemente por la desintegración en el vacío de esa partícula entonces por ejemplo podemos tener el caso del muon que ya lo habíamos nombrado varias veces durante el curso que es que el muon se desintegra emitiendo un neutrino muónico un electrón y un antineutrino electrónico donde el proceso que está mediando esa desintegración es un bosón doble eso va a estar relacionado con la fuerza electrodébil pero este caso el decaimiento la desintegración del muon va a ser súper importante porque aquí estamos viendo latente que el muon es una partícula con masa de 0.1 megaelectrón volt el electrón es una partícula con masa de 500 kiloelectrón volt y los neutrinos virtualmente casi no tienen masa entonces energéticamente hablando estamos yendo de un estado con una energía inicial de 0.1 megaelectrón volt y estamos desarmándonos por lo menos en tres partículas donde la suma de sus tres masas es menor que la masa original del muon que quiere decir que el resto de la energía se va a distribuir en energía cinética en momentum para satisfacer la restricción de energía en momentum que lo otro cuáles son las simetrías que permiten este decaimiento una es simetrías de Lorentz básicamente porque la conservación del momento angular se está respetando en todo momento y otras cosas relacionadas con conservación del número electrónico conservación del número o sea conservación del número electrónico y conservación del número muónico en ese sentido esas son las simetrías que permiten que este proceso exista en la naturaleza bien ahora si uno se va ya al punto un poquito más técnico del asunto las tasas de decaimiento de las partículas se observan se miden y se caracterizan y no necesariamente una partícula siempre se desintegra en el mismo modo por ejemplo esto viéndolo del en el particle data book tenemos que el muon va a estar caracterizado ya sea por su masa también por un tiempo de vida media observado en este caso es 10 a la menos 6 o sea 2 por 10 a la menos 6 segundos o sea un muon decae en la nada misma y además es a través de la medición experimental que tiene que ver cómo medimos las partículas finales que son el resultado de la desintegración uno también puede ir caracterizando los distintos tipos de procesos que están envueltos entonces en este sentido el decaimiento del muon es el decaimiento que yo les mostré al inicio que es un muon yendo al neutrino muónico electrón y antineutrino electrónico que es casi un 100% de probabilidad que ocurra pero existen otros modos decaimiento que son menos frecuentes pero también se han reportado por ejemplo que tenemos la desintegración en un electrón un par de neutrinos y un fotón eso ocurre con una probabilidad de 10 a la menos 8 es casi 0 pero ocurre y está observada o estructura un poco más compleja de que es el fotón que está ahí da nacimiento a un par electrón-positrón y eso ocurre con una probabilidad de 10 a la menos 5 entonces en ese sentido van a existir del punto de vista experimental y del punto de vista de la caracterización teoría-experimento decaimientos que son los esperados decaimientos que son raros y también decaimientos que nos permiten entender distintas facetas de las interacciones por ejemplo otro tipo de búsquedas que se hacen con el decaimiento del muon son procesos que violan el número leptónico entonces en ese sentido se está viendo por ejemplo en vez de decaer en un antineutrino electrón y un muon un neutrino muónico se busca por ejemplo que se decaigan con los sabores intercambiados o sea que sea el neutrino electrónico y el antineutrinomónico que es lo que sería violar el número leptónico en cuanto que ese proceso no estaría respetando esa simetría entonces dependiendo del decaimiento se estudian se hacen las búsquedas y se ve que existen solamente cotas superiores para la probabilidad de que ocurra en el sentido que son bastante pequeñas son día a la menos 13 día a la menos 12 o día a la menos 11 dependiendo del canal que se esté buscando pero ese tipo de búsquedas nos permiten entender que si ocurren si se observan quiere decir que nuestro modelo teórico necesita ser reajustado para incluir y para representar bien lo observable de la naturaleza entonces en ese sentido estudiar el decaimiento del muro nos sirve para estudiar el comportamiento de interacciones electrodébiles porque principalmente la partícula va a interactuar a través de interacciones electrodébiles pero también búsquedas exóticas nos permiten entender distintos tipos de física que son más allá de lo que describe el modelo estándar ya por ejemplo ya para ir terminando con esto ya lo terminamos por hoy como motivación para las tasas de decaimiento por ejemplo van a haber tasas de decaimiento que son mucho más interesantes del punto de vista de por qué son así por ejemplo el protón el protón es una partícula que es para nuestra escala de vida es estable pero si la estudiamos con detenimiento en realidad hay una cota experimental un límite inferior para su tiempo de vida media o sea 100% estable aún no está confirmado porque es imposible de ver desde el punto de vista experimental lo que sí sabemos que el protón tiene un tiempo de vida media de 3,6 por día le va a 29 segundos que eso es muchas veces más grande que la edad del universo observable entonces básicamente para la escala del universo el protón es una partícula estable pero eso no quita que no se estén estudiando sus decaimientos que existan búsquedas experimentales para ver a qué partículas se podría decaer y si se pueden obtener o sea el tiempo de vida media es gigantesco de un protón pero si uno junta 10 a la 29 protones espera que en un tiempo razonable podría uno de esos protones decaer utilizar el hecho de que aumentamos la muestra para poder observar ese proceso entonces qué es lo que uno puede obtener si se dan cuenta que en estas tablas tenemos los posibles decaimientos del protón los posibles decaimientos del protón los distintos canales otros posibles decaimientos del protón que se buscan y decaimientos del antiprotón ya que para ver si el protón y el antiprotón son distintos o no en cuanto a sus propiedades independiente de que una sea la antipartícula de la otra pero si se dan cuenta acá estas búsquedas tienen por objetivo que son búsquedas raras de eventos muy raros que ocurren ya que sabemos que el protón tiene un tiempo de vida media de día a la 23 o día a la 33 segundos vamos a estar entendiendo si es que se llegan a medir o si es que se llegan a observar información relevante para modelos que son más allá de la física que proporciona el modelo estándar un caso de estos son los modelos de teorías de granificación donde las fuerzas ya sea electromagnéticas fuertes se reúnen a una cierta escala de energía son parte de una única fuerza no las fuerzas que conocemos ahora que ya están separadas las podemos identificar a esa escala de energía todas las fuerzas se comportan como si fueran una única fuerza y en ese sentido ese tipo de teoría predicen o esperan que el protón sea no sea estable o no sea tan estable como como se espera ese número día a la 29 debería ser tal vez día a la 30 día a la 33 pero debería tener un valor conocido o sea que el protón eventualmente va a decaer en esas teorías ahora también sirve para entender reinteracciones que son en contexto de física más allá del modelo estándar que no tienen que ver con teoría de granificación pero que son otros tipos de modelos que son extensiones del modelo estándar donde estos tipos de procesos podrían existir bien entonces vamos a dejar la clase hasta acá yo creo que por hoy es suficiente pero lo importante es que ya estamos acercándonos a la parte relacionada con con lo que es con lo que son nuestros observables estamos empezando a relacionar lo que es las tasas de interacción las transiciones de amplitudes y los observables que eventualmente van a ser posible todo que nos van a dar el sentido del punto de vista experimental del punto de vista teórico y etcétera y que va a estar respaldado en parte por simetrías simetrías de Lorenz y todo lo que construimos al principio del curso entonces bueno paro aquí la grabación ¡Gracias!